Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, somos la familia Lluvera y en este video ya por fin hemos llegado al estado de Georgia estamos casi casi llegando a Atlanta y queríamos que vieran toda esta travesía por si no has visto los videos anteriores, corrimos muchos muchos estados para llegar aquí pero no te quiero contar, ve a ver los episodios anteriores y luego de manejar otras 12 horas ya por fin hoy llegamos al mundo de Coca-Cola así como lo oyes, es un museo enorme que se encuentra en la ciudad de Atlanta, Georgia acompáñanos a recorrer esta nueva aventura no se crean que solamente Coca-Cola, nos enteramos de muchísimas cosas ahí y muchos secretos que tienes que saber al ver este video, así que quédate hasta el final Hola familia, no hay fotos No hay fotos, otra vez Hola familia, llegamos al mundo de Coca-Cola Coca-Cola ¿Por qué tú hablas así? Coca-Cola Siempre es que así lo es a los anteriores Coca-Cola Llegamos al mundo de Coca-Cola, no hablas así Ok familia, llegamos aquí el tour de Coca-Cola y acabamos de entrar, pagamos los tickets para 3 personas, cuesta 60 dólares los adultos y un niño, esta vez no hay que decir niño así que estamos esperando, faltan 5 minutos para entrar no sabemos qué es lo que va a pasar nos dijeron que esperábamos aquí en el lobby porque los minutos aquí están bajando para poder entrar a otro cuarto este tour de Coca-Cola literal queda al frente, estamos en Atlanta queda justamente al frente del acuario más grande del mundo que es el acuario Georgia Aquarium So, nada, no sé qué nos espera nosotros no consumimos refrescos, no consumimos ningún tipo de Coca-Cola yo no me acuerdo ni cuándo fue la última vez que tomé, tomé una Pero, es una de las mejores atracciones de aquí de Georgia So que hay que visitar porque no hay otro tour en Coca-Cola por lo menos en Estados Unidos Básicamente, lo que tenemos entendido aquí es donde se hace la Coca-Cola aquí es donde se distribuye también y estos son los headquarters de Coca-Cola y supuestamente lo que escuché es que te van a dar a probar distintas Coca-Cola del mundo So, me lo dijeron no lo sabemos, lo vamos a confirmar tan pronto entremos así que quédense con nosotros para un tour de Coca-Cola Bueno, estamos entrando ahora mismo a Coca-Cola Estás emocionada, mi amor Diego dice que estaba emocionada porque empezaron a hacer un countdown no me dio tiempo a ponerlo Gente, eso que acaban de ver es un Coca-Cola Dispenser pero es el artefacto más viejo que tiene Coca-Cola o que conserva Coca-Cola es del 1816, si no me equivoco o sea, básicamente es una reliquia por eso es que lo tienen encerrado entre ventanitas para conservar los ajos Este lugar tiene como 20 acres de complejo básicamente esto viene siendo como un museo es un museo el cual te muestran la historia de la Coca-Cola pero también te dan a probar diferentes tipos de Coca-Cola aparentemente del mundo eso es lo que escuché otra vez este lugar se abrió creo que fue en mayo del 2007 o parece que cierta parte se abrió en ese año pero yo leí que desde el 1990 básicamente fue como quien dice que se fundó pero lo curioso es que hay artefactos que son mucho antes de lo del 1990 y esa es mi duda mi duda mira Vivi, un verano sin ti ya vieron, Bad Bunny está aquí en Coca-Cola también después de enseñarnos los artefactos al principio que fue la primera entrada que nos vieron ahorita después cogemos 6 minutos de un video como que bien inspirador y todo como la recopilación de anuncios, ¿verdad? los más viejos de Coca-Cola y bonitos y emotivos bien bonito, toca bien bonito, esos 6 minutos es bien chulo yo casi lloro y te dejan ahí para ver eso y luego te pasan a un lobby para empezar el tour self-guide que significa que tú te vas por tu cuenta a leer a explorar a explorar esto parece como Matrix, ¿tú viste Matrix? yo creo que aquí Matrix básicamente ellos dicen que van a revelar el secreto del sabor eso, ¿tú ves? esos eran los escritos del dueño de Coca-Cola esto, él se llamaba Pemberton el dueño, el que inventó la Coca-Cola se llamaba Pemberton por si acaso y no son sus escritos originales ¿por eso no lo tienen ahí? ¿es que busqueo? está duro, no puedo abrirlo casi realista aquí, baby si te ofrecen una Pepsi y una Coca-Cola, corta un gobelo es que no tomo ninguna pero si no tienes más nada yo creo que Coca-Cola está un poquito más ahora yo creo que es una Coca-Cola sí, yo creo que sí pero para todas, ese es Sprite baby, mira como todo empezó la primera botellita la segunda la tercera la tercera parecía una Coors Light parecía una Coors Light así fue casi casi la última hasta que trajeron el empaque de plástico de plástico básicamente ellos dijeron dice ahí que la mejor manera para poder guardar la fórmula secreta de la Coca-Cola es no la escribas don't write it down básicamente el señor parece que nunca la escribió se la dejó siempre en la mente y ahí quedó contamos la receta de Coca-Cola vamos a ser millonarios ellos tienen un disque un boat una caja fuerte de disque donde está el secreto de la Coca-Cola como les dije ellas no la escriben ahí no debe de haber nada simplemente como espectáculo y parte del museo no se ha negado yo pienso que sí esa es la botella que realmente se usaba antes mira gente vamos para los datos curiosos de la Coca-Cola dato curioso número uno la bebida fue se crea dato curioso número uno la bebida de Coca-Cola fue creada por un farmacéutico en el 1886 pero para ese entonces no había nombre no le habían puesto ningún nombre y ellos comenzaron a vender la bebida por 5 centavos por el vasito o sea por el ves por el pote como se diga pero su mejor amigo fue el de la idea de llamarle Coca-Cola para que fuera llamativo pero básicamente los derechos de este jarabe se lo vendieron un empresado bien conocido aquí en Atlanta básicamente por eso es que esto está aquí en Atlanta porque esa persona era de Atlanta un farmacéutico el investor lo compró y es de aquí de Atlanta, Georgia el empresario importante era de aquí de Atlanta yo pensé que todo se hizo aquí él fue nació aquí lo hizo todo eso que él lo compró literalmente el jarabe como es exacto otro dato curioso es que varios famosos han prestado su imagen para salir anuncios de Coca-Cola por ejemplo como Elvis Presley Maradona Luis Miguel Cristian Aguilera Taylor Swift son algunos de los famosos que prestaron sí, porque son más sí, son un montón y uno que hasta Shakira yo creo también son un montón gente aquí en este tour viene gente de todas partes del mundo literal hay gente de México de Uganda y de Alemania por lo menos en nuestro grupo del tour eso fue lo que ellos dijeron así que este lugar es bien importante imagínate viajar para acá para eso Nueva York ¿cuál es ese? North Carolina North Dakota Ohio en Texas en Texas empezaron en 1907 oh, conto tú sabes mucho y por 20 hombres empezaron en la Florida en la Florida qué nice está bonito ¿y dónde está el de Texas acá? New Jersey México Texas literal esa es una botella de ese año de Texas por eso que lo tienen guardado ahí viste que cambian los colores dependiendo del estado o sea, no no era una botella exacta eran diferentes colores eso era para cuando lo hacían mal todos estos son los envases o todo lo que ellos básicamente les pertenece porque no solamente Coca-Cola Fanta también es de ellos Fanta, ya me encanta Fanta Fanta es de ellos pero mira todos los tipos de empaques y envases que hay del mundo y no sabía que tenían eran dueños de Minus Mei de Fanta Sprite Sprite y de Dasani ellos son dueños del agua Dasani también wow gente otro dato curioso no puedo estar ayudando desde todo el tiempo aquí no vamos a tomar Coca-Cola nada más vamos a tomar agua todo puede ser refresco estamos terminando el tour creo que no hay para probar yo quería probar algo de India Coca-Cola de India o de Taiwán vamos a probarlo yo quiero uno de Dubai yo quiero uno de Taiwán esto es muy duro probálo probálo esto es Fanta de Panamá wow que dulce cero cero de 10 cero otro ¿cuál es este? este es de Indonesia como una limonada pero si es como un juguito pero no es Coca-Cola es un té es un té lo dice allí se llama Fresh Té Indonesia está mejorcito a mí no me gustan los tés gente les tenemos que decir la realidad de la realidad de venir a probar cosas aquí esto es un desastre esto es una locura yo estoy asustado yo estamos asustados estamos aquí una esquinita una esquinita estamos teniendo estamos vamos y probamos y nos metemos aquí así realmente la expectativa y la realidad es expectativa es que hay demasiado para probar la realidad es que esto es un reguero que es lógico todo el mundo quiere probar las frilas son interminables tú te sirves algo y la gente te lo tira en la mano así que ven preparado con servilletas con los white chop chop para que te puedas limpiar el embarre de las manos porque si no te van a trepar las hormigas después con tanto dulce ok seguimos esto es Fanta normalmente es Fanta en China pero esto es de Tailandia es de melón nunca lo había visto parece hoy ¿cuántos tamaños? ¿qué es tan bueno? es de melón por ahora hasta ahora es mejor mira por ahora allá hay una máquina que está mejor pero vengan preparados y con capacidad en el segundo nivel es donde tú puedes probar las cosas abajo básicamente es para conocer la historia de la Coca-Cola y el proceso de cómo la hacen con las botellas así que vamos a seguir probando tercera bebida nos fui a Brasil ahora estamos en Brasil esto se llama Quad ¿verdad? Quad y vamos a ver para mí es Sprite sabe bastante buena ¿qué tamaño? está bastante bien pero oye todo lo que está aquí es bien dulzón mira ya tenemos los tenis pegajosos porque acuérdate que el dulce el líquido cae en el piso y los nenes ya me están llenando el refresco completo se está mirando todo está volando el refresco como loco aquí los nenes están o sea literal llenan la copa y ya están beben un poquito y lo tiran echicen un poquitito para que solamente lo prueben bueno vamos a probar la bebida de Grecia de Pineapple es Fanta no tú lo cogiste ok yo no he gustado bueno vamos a probar Costa Rica es como un Fanta es un Fanta de Costa Rica a ella no le gustó no está mal está bien dulce probamos ahorita que lo acabo de botar probamos ahorita el Fanta de Pineapple es de Grecia ese que tengo que probar ese está bien chévere ese está bueno ese está bueno sabe como a Olcoloni de piña es cierto sabe a Olcoloni de piña pero Olcoloni de piña no le pertenece a la Coca-Cola no 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 es otra compañía nada gente creo que aquí terminamos con lo de la probadera ya mi barriga se está hinchando de tanto dulce de verdad bueno familia hasta aquí llegó nuestro vlog de el tour de Coca-Cola te toma como algunos una hora y veinte me imagino te pones a leer mucho probablemente puede que te tome más y en la de lo de probar en lo de probar te va a tomar un poquito más de tiempo pues si quieres probarlo todo ahí créeme que se te va a ir tiempo pero nosotros probamos cierto no íbamos a estar probándolo todo porque mi amor tú siempre me recuerdas no no si vas a estar probando todo y te gustan los sabores de Coca-Cola y eres un consumidor de dulce se te va a ir más de dos horas consumidor consumidor porque ahí mira hay bebida a probar nosotros no tomamos ni jugo ni refresco como quiera queríamos probar pero te va a tomar tiempo nos gustó mucho tienen que venir esto es un must aquí en Georgia aquí es Coca-Cola y ahí justamente enfrente está el acuario lo puedes hacer los dos a la vez pero el acuario toma mucho tiempo el acuario toma todo el día básicamente puedes comenzar en Coca-Cola primero y después ir al sol al acuario espero que les haya gustado este te ves mi amor espero que les haya gustado este video recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube dale like dale share dale click a la campanita para que lleguen más notificaciones cuando subamos un video nuevo los queremos muchos besos y bendiciones y se cuidan mucho nos vemos no se 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 nada ¡Gracias!